Bien amigos, como pueden notar, no los había mostrado, pero ahora así es como está quedando la cocina de Doña Cristina vean nada más, ya quedó super calidad, super bonita las láminas nos dieron, no nos alcanzaron muchachos, pero pues el canal se hizo responsable de poder llevar a cabo también ya que llevaba más láminas de lo necesario nos está ocupando, 4 láminas, 5 láminas extra se estaban poniendo aquí digamos, porque el albañil pues vino a hacer el trabajo, se consumió el resto que había pero, así que en algo estamos apoyando aquí a Doña Cristina ¡Oye, Doña Cristina se fue! ¿Dónde está Doña Cristina hoy? ¡Aquí está adentro! ¡Ah, Doña Cristina! Ya casi, ¿qué opinas? ¡Mira cómo va la, mire cómo mira la nueva cocinita! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ahorita ya se mira todo casi cubierto, si se da cuenta ¡Ahí está! ¿Qué pero quedamos un poquito ahí? ¿Está mejor así va? Sí, está mejor Sí, porque aquí ya solo quedaría algún día, va a poner lámina para acá poner lámina allá pero despacito va, ya después de echar cemento para que vaya quedando poquito a poco va primeramente Dios, después se puede hacer va ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahorita lo principal, lo principal es dejarle su techo para que cuando llueva no le entre agua así como para allá, ve sino que usted ya puede poner su mesita aquí, ya puede comer va La cocina todavía, este, aquí la estaban ocupando, si se dan cuenta ¡Vale! Aquí es donde, hoy no torteó, ¿verdad? ¡Ahí! Le pago a mi vecina ahí ¡Ah! ¿Su vecina le va a tortear? ¡Tortió a él! ¡Ah! Bueno Se fue a lavar Sí, porque, porque aquí no se podía hoy, va Sí, está cocinando Está cocinando, va También dice que le duele mucho la cabeza ¿Por qué, doña Cristina? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¡Ahí ya tiene ahí como dos restos así! ¡Ahí! La cabeza y la... Y... De esa playa que le dista coca Y la me caído, y que me caeró, me garró de... ¡Vallido! ¿Vallido? Sí Aquí me cayó, la rama Y al final, que hora de noche, a la que hora de noche me salí Quiero a guinar allá y no se fue Porque yo, si te lo puedo, pues te siento, pues toda la gana me caía ¡Se cayó! Y así me dista, que la rama me urbó, ¿no? Sí, pues Y así me dista, cuando está clara, me quedé a volar con la rama Y a mí, para... ¿De qué vez? ¿Le cayó vallido también allá? ¡Otra vez! ¿Qué es vallido? Es como mareo, va O sea, se mareó Bueno, según yo... ¿Cómo se llama? No ¿Por qué mi nama le agarró, si va? Me dio, me buscó un padre, me dio mi mamá, me vení para abajo otra vez ¿Ah, sí? Yo tengo que... Y va a tomar taca, me amarga, y va... Y va, me quito un poquito Pero decía Marcia y ahí, como está, no estoy alentado con la misma Ajá La misma estoy, si en Dios Pero no me está bastante mucho Sí, por eso estaba ahí adentro Ah, pero no estaba descansando Sí, a mí me estaba contando Yo entré y dijo que le dolía mucho la cabeza Se había caído Sí, pues Pobrecita doña Cristina O sea que... Sí, un poco para la edad de ella, porque todo es bien atrás de un... Sí, pues, la edad está avanzando mucho, va Sí ¿Cuántos años dice que tiene? 80 75, va Como ya dije que 75 el año pasado Me trae a tres mamas, dame la cerebro Y le llevamos con nosotros Ahí está, va Ahí dice que cumplíse de 74 al 6 de diciembre Ya va a 75, voy a pasar hoy en día Ah, 75 cumplió ya 74 cumplí, ¿qué es eso? Ah, y usted va para los 75, va 75 Ah, mire pues Y don Daniel es más grande, va Yo más grande Ah, él es 64 69 pesos Ah, 69 pesos Sí, cumplió el 3 de octubre Ah, casi juntos, va Casi dos meses 73, yo tengo más de edad porque él ¿Se puede 5 más? Yo tengo 7 que yo no quiero juntar con él porque... ¿De qué tienes? Me dije, yo no quería Jajaja Sí, así juntábamos una vez ¿Así dice? Sí Sí, pues No, pero está bien que están juntos, ¿verdad? Así los dos se cuidan, mamá Sí, porque antes cuando me pegó bastante aguanté su mano de él Aguantó, ¿ah? Sí, y mi boca así se queda Y su otro, otro marido Sí Pero ahorita sí está tranquila, ustedes no le pegan Sí, ya no me pegan No, eso la... Ay, dije, mira, eso la chipa Enojada Enojada se pone ¿Pede por la enfermedad? Sí, pues Sí, pues Ajá Mire pues, doña Cristina Bueno, entonces doña Cristina Nosotros estamos tratando de terminar la cocinita hoy Sí Ya mañana podemos venir como a hacer entrega de una vez O posiblemente No, vamos a hacer algo Le vamos a echar piso acá Lo vamos a poner de parte del canal Le vamos a echar su piso aquí Para que usted pueda ser más cómoda Nosotros vamos a ver cómo le hacemos mañana Gracias Pero vamos a venir a poner el piso acá Muchas gracias Ajá, entonces mañana vamos a venir a trabajar duro por aquí Vamos a echar piso Para que quede bonita ya su cocina, mamá Sí, muchas gracias Entonces sí Ya con eso ya ponemos bien la pila Gracias Gracias Bien Sí, pues Gracias a usted Porque está muy calentado Ahí, ahí, ahí Y yo le vendí porque yo Y que sé yo quiero ver la larga Como no tengo ¿Qué le voy a hacer, poquita? Sí, pues Dios mío No, pero uno entiende, verdad De que si no hay, no hay Lo importante es que usted tenga su casita ya más preparada Gracias Así para cuando usted, cuando venga la lluvia no le entre agua aquí Lo que yo quiero es que no le entre agua, va Yo quiero que usted esté tranquila Que usted cuando esté lloviendo Usted pueda estar aquí cocinando, haciendo su café Sí Porque se acuerda antes de cómo le entraba agua, decía usted, va Gracias Y aquí se pasaba el agua, creo que adentro pasaba agua, no pasaba No, y paso a mojar, cae bastante abresión Imagínese, va Gracias Gracias a Dios, me hicieron un pavos Que luego le vendí, pues Sí, me está diciendo que estaba muy feliz Y que dice que Sí Como fue a la iglesia, una hermana le dijo que Que Como de cinco, diez años, estaba en la ingles Ah Una hermana le dijo que tuviera paciencia, que ya le iban a hacer su casa Y cabal le hicieron Sí, así es Sí, un hermano de chipón Ah, sí, sí Sí, es cierto, también el pastor estaba diciendo así que ya le iban a hacer su casa Es cierto, me habló así Sí, pero la voz que viene a querer, no No, ah No me contó nada No, no No, no No me contó nada No, no No, no No, no No, no No, no No, no No sabe No sabe Pero dice que ya va a hacer Pero ya sabe que le están haciendo su casa Saber que Es su 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 Tal vez soñó, ah Porque a veces por sueño pasa también, madre Sí, yo le muestro así como una visión o algo Sí Para que De este Sí ¿Cómo quiera yo? Sí A ese tema a la otra persona Sí Y me dijo ¿Sabes que es cierto? Te dijo Dime, Julio Usted es un cierto Sí, gracias, hermano Porque es cierto Me dijo Usted es cierto Digo yo Porque usted me trae Una vez Me trae Un pibro Un taná Un bol Y me trae Otro día Me trae Los arroz de maíz Ah, sí Por ahí Viene de chipolí De chipolí De chipolí Ah, mire pues Ajá Lo bueno es que ya la casita está casi limpia Lista, va Ya, gracias Entonces, sí, muchachos No sé si hay arena allá afuera o no hay arena Pero ya no alcanza, va ¿Alcanza para echar cemento? No No me voy a pensar solo para... Este, le vamos a dar este... Ajustamos con todos los del grupo Ajá Para darle algo a ella Porque como nos regaló la harina y el gallo Entonces, nosotros nos sentimos algo así como que con pena, ¿verdad? Porque... Ah... No sé... Fue muy buena persona con nosotros Entonces, nosotros también quisimos aportarle algo para que... Porque tal vez ella les iba a vender o algo, ¿verdad? Y... Ah, ya entiendo Se regalaron a nosotros, pues nosotros le vamos a dar algo De parte de todo el grupo De parte de todo el grupo De parte de todo el grupo Sí, aquí estamos todos Sí, porque pobrecita ella Y sus animalitos no le han costado Y aún la sienten mal Sí, claro Bien, nosotros le damos también de todo corazón Porque usted también nos dio de corazón La gallina y todo eso Aquí está, su 725 Agárrenlo Agárrenlo, madre Agárrenlo Es una bendición, ya ves Sí Es una bendición, me daño Entonces ya, doña Cristina En un ratito vamos a estar comiendo Y vamos a estar ahí disfrutando Va, la gallina y el gallo No tenga pena el almuerzo, pues Eso, menos el almuerzo Muchas gracias, pues, doña Cristina Así es, muchas gracias Va, gracias, se agradece mucho también Ay, ya está linda Yo solo quiero mostrar cómo se ve La casa, cuidado por ahí, Brian Dale, jefe Aquí es su nueva cocina Así Cuidado por ahí Vamos a ver Vean nada más su nueva cocina De doña Cristina Como nos está Grande Sin casaques, grande Y más que bueno Que le vamos a dar el piso Que dijiste Sí, el cemento Vamos a donar el cemento Porque, bueno Vamos a apoyar en algo más Algo más si se puede Yo sé que Está en mis posibilidades Y la verdad es que Sí me da mucha Mucha nostalgia Doña Cristina Y si yo puedo ayudarle en algo Pues lo voy a hacer ¿Verdad? Así que En un ratito Continuamos y seguimos Eso se dejó así Porque debido a que Se le iba a dejar un mini corredor En su cocina Entonces Se logró Se logró Se logró el objetivo Entonces Nos vemos En otro video más Cuente la boca Yo si no Agua pura Voy a tomar ¿Por qué? Porque no No quiero tomar Muchos dulces ¿Todo bien Zoculo? Todo bien Gracias Y mi respeto Salió rico El caldo Y muchas gracias Doña Cristina Muchísimas gracias Doña Cristina Por Cateja Guacho Mucho Chave Muchas gracias Me estoy a ayudar Con mi cara Ajá Sí Te quito el humo aquí Sí Voy a decir Muchas gracias O me pago A veces que no Es un favor No hiciera Para mí tampoco Ajá Sí Te alegro un poco Porque Para mi casa Gracias a Dios Yo le bendí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Doña Cristina 28 veces Un té Un chivo Pero yo Uso esta Apreta El balón El hermano Que uso Salud Sí Gracias Dios Me quiero Por favor Sí Está contenta Sí Gracias Y contenta Ya vio que sí Se terminó La casa Sí Gracias La bendice Y pensamos De que no se iba A terminar Tal vez No Así pensamos Gracias A los suscriptores Pero uno sabe Cómo está Tal esta Un desnistida Y no le mire Cómo está pasando No pues Ahorita Si aunque llueve Ya hay más seguridad Va que antes Si gracias Sí pues Ahí tenemos A Doña Cristina Y a Don Daniel Disfrutando Un rico almuerzo De gallina Con gallo Mezclado No cayó Entonces Espero que tengan Un buen provecho Ustedes también Cachilla Espero que lo disfrutes Vos Te lo mereces Gracias Gracias Cachilla Se hizo Esta casa Gracias A los suscriptores Yo pensé Que iba Se iba a sentir Así como No Yo solo Bueno Nos todos Echamos la mano Ya iba a decir Yo solo hice La de paso No hombre No es broma Es fregando Vamos a tener conversación Están aburridos Ahí va La lírica Van a estar ahí Como las Ls Todas calladas Y gracias Y gracias A los suscriptores Va a ser otra Casa más Terminada Del año 2022 22 Así es Ya va a ser 0 kilómetros La segunda casa Ya va Sí Bueno Entonces muchachos Así es como Dejamos este video Hasta aquí Fue un gusto Estar con Doña Cristina Y con Don Daniel La verdad es que Si se ve Bueno toda la cocina Ahí ve Pueden darse cuenta Ahí estamos Primeramente Dios se continúa Un poquito más No se sabe La verdad Pero de momento Ya quitamos La primera necesidad Que es Protegerlo de la lluvia Que eso era Lo más importante Y en esta ocasión Podemos decir Que ellos van a estar Tranquilos En este verano Invierno Perdón Entonces sí Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Felicidades Felicidades